Ibar Barcelona 2, Getafe Sevilla 2, Villarreal Las Palmas 1, Real Social Levante 1, Valencia Atletico Madrid X, Deportivo Málaga 2, Sporting Atleti VAT, Betis Granada B, Alaves Zaragoza 1, Albacete Leganes 2, Teniriz de Almería 1, Girona Miranda X, Mallorca Oviedo 2, Feraín Anumacia X, Real Madrid 3, Celta 1